Y anoche se celebró una gran gala en la que todos estos cantantes resultaron premiados. Ricky Martin Bustamante es topa, pero ante todo lo que abundó fue la buena música. Otro que reconoce la importancia de la familia es David Bustamante. Para él su éxito profesional es un reflejo de lo que vive en la intimidad. Si lo debo todo, es mi hogar. Si mi hogar no estuviera bien no podría conseguir ningún premio profesional. Lo importante en la vida es estar bien en tu casa con tu familia, ¿no? Para luego tener fuerzas y dar lo mejor de ti y conseguir premios en tu trabajo.